...hablar sobre un incendio forestal, le nos va a decir específicamente en qué zona específicamente. Cristian, buen día. Buen día, Patricia, Juan Carlos. Y efectivamente, esto se iniciaba ya prácticamente el día lunes en horas de la tarde entre la zona de Urusapucay, una colonia, y la ciudad de Encarnación. El voraz incendio llegó a afectar lo que sería plantación de soja, como así también bosques. Prácticamente llegó a unos kilómetros el casco urbano entre San Juan del Paraná, San Luis del Paraná. Pero por fortuna también se puede decir que mediante el gran trabajo de los bomberos voluntarios de la ciudad de Fran, quienes tuvieron que llevar al menos 15 a 20 personas para combatir este voraz incendio. Bueno, después de 24 horas prácticamente que se iniciaba el día lunes, ellos lograron controlar, pero lamentablemente esto el día de ayer en horas de la tarde, se reavivó. Y fue 10 veces peor. Allí tuvieron que convocar también a los bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación. Casi 50 personas estuvieron allí trabajando, pero arduamente, para evitar que esto llegara hasta las viviendas que se encuentran en San Luis del Paraná, San Juan del Paraná. Una situación realmente insostenible, se veía que era prácticamente por las imágenes que nos facilitaban desde el lugar de los hechos. Pero finalmente hoy, durante la madrugada, ya prácticamente a las 3 se logró controlar, pero totalmente las llamas, que por supuesto también llegaban hasta cercanías de las viviendas. Por supuesto, hay que resaltar también el trabajo de los agricultores que se pusieron manos a la obra también para ayudar a los combatientes y enfrentar a este fuego que por supuesto consumió casi 200 hectáreas, entre ellas bosques y plantaciones de sojas. Y esto por supuesto era ayudado por el ambiente seco, del pasto, de los árboles. Y lo que decía uno de los agricultores a través de una llamada telefónica me refería, que la sequía ocasionó grandes pérdidas para ellos. Casi un 70% de la producción y con este siniestro ya todo prácticamente quedó perdido, reducido a cenizas. Decían, pero por fortuna, los bomberos voluntarios, tanto de Fran y de Encarnación, unieron fuerzas y lograron combatir este siniestro que se iniciaba el día lunes y hoy en horas de la madrugada. Ya casi a las 3 de la madrugada lograron controlar totalmente, pero lamentablemente fue consumido casi 200 hectáreas, entre ellas plantaciones de sojas y bosques nativos en la zona, Patricia. Bueno, Cristian, más adelante seguramente vamos a tener alguna declaración o vamos a seguir con este tema que se está dando en gran parte del país. En este caso le toca al departamento de Itapúa.